Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Rivian R1S y como dice aquí el título, formato SUV para la famosa fórmula eléctrica bueno, después de la pick-up R1T, este fabricante automotriz estadounidense prepara la llegada de su carrocería SUV que tendrá 7 plazas y tendrá como autonomía 640 kilómetros teniendo como potencia 764 CV y va a llegar con un precio de 72.500 dólares y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, después de presentarse su camioneta pick-up R1T a finales del año 2018 es decir, hace ya casi 3 años, la marca automotriz norteamericana Rivian todavía tenía otra sorpresa que mostrar en esta ocasión una versión SUV de su famosa camioneta pick-up 100% eléctrica con el nombre Rivian R1S que destacaba por un generoso tamaño que le permitía poseer 7 plazas ahora en pleno año 2021 y con el final del desarrollo y la llegada a las ciudades de su pick-up R1T ha llegado el turno del Rivian R1S que los espías de este medio, Carandriver, España, cazaron rodando por las calles estadounidenses con este curioso camuflaje bueno, el inicio de su fabricación está prevista para el siguiente mes de junio de julio de este mismo año 2021 por lo que se está ya ante una versión bastante cercana a la que se va a ver en las calles y que se estrenará con la Launch Edition que tendrá como precio 75.500 dólares para expandir la marca automotriz Rivian al nuevo segmento más allá de las pick-up como sabemos este SUV eléctrico utiliza como era de preparar la misma plataforma de su hermana pick-up con la que comparte también sus prestaciones eso significa que este nuevo R1S posee una mecánica basada en tres opciones de baterías de 105 KWH, también de 135 y 180 KWH que permite que pueda contar con autonomía de hasta 370, 480 o 640 kilómetros respectivamente estas baterías se encargan de alimentar a los cuatro motores eléctricos que en función de la capacidad con la que cuentan van a tener como potencia 408, 764 o 709 CV en concreto la Launch Edition tendrá como autonomía 480 kilómetros y tendrá como 0 a 100 kilómetros por hora solamente 3 segundos dependiendo del tipo neumático que se esté utilizando bueno, la gran diferencia respecto a la R1T es su gran espacio interior para pasajeros que le va a permitir poseer 7 cómodas plazas excepto la versión de 180 KWH que tendrá solamente 5, siendo la tercera fila totalmente abatible a lo que junto con su portón posterior dividido horizontalmente en dos mitades permite que este todoterreno sirva también para transportar una buena cantidad de cargamento o equipaje bueno, todo esto llega dentro de un interior que no se descubrió que no descubrió, que no descuidó, quiero decir el nivel de lujo y comodidad y que incorpora toda la tecnología vista ya en la Pickup R1T incluyendo un radar por ultrasonidos también va a poseer un GPS de alta precisión aparte de un sistema de conducción autónoma de nivel 3 y bueno, a pesar de, pese a todo Rivian no va a descuidar aquí tampoco su rendimiento off-road que tendrá como, con una altura de conducción ajustable desde los 20,57 centímetros hasta unos 66 centímetros no, 36 centímetros mientras que también posee un ángulo de ataque de 34,8 grados y como salida y como salida de 34,3 grados después del inicio de la producción en menos de un mes el nuevo Rivian R1S llegará a finales de este año 2021 junto con la junto con la camioneta Pickup R1T para tener una alternativa totalmente eléctrica en un segmento poco conocido todavía para estas mecánicas como la de las SUV norteamericanas de gran tamaño llegará teniendo como valor 72,500 dólares antes de tasas e incentivos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao